Esa luz, esa luz extraña, miran ahí Se le está apareciendo Yo la estoy grabando Una luz, ahí ve una luz Me preocupa Opa ¿Estás bien? Manos Mírala, mírala, mírala ¿Qué es qué? Mira esa luz de ahí, si la estás viendo ¿La que no? La luz Si me miras la luz o solo la miro yo Dame tu mano, mi amor, acá arriba No